hola hola qué tal bienvenidas chicas a este nuevo vídeo espero se encuentren muy bien y hoy vamos a tener un vídeo más en esta ocasión es un vídeo sobre el tag del refrigerador ya que fui nominada por mi amiga doris del canal doris recetas y más en la cajita de descripción dejaré su enlace para que pasen a visitarla y sin más bla 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 vamos a comenzar aquí en la parte del congelador tengo esta botellita con hielo también tengo unos bolis por aquí tengo unas fresas ya saben para el licuado y también ahí se va la imagen tengo chorizo unos bistecitos unos plátanos y por aquí tengo tomate congelado lo que se ve aquí es cascarita de piña que luego también costó para hacer un tecito y tengo pues los cubitos de hielo que esto no pueden faltar aquí en la parte de atrás esas bolsitas que se observan son guanábana de la cosecha de mi mamá tengo este vaso que igual está congelado para echar agua y que se enfríe más rápido tengo más guanábana y los que no pueden faltar frijoles congelados en la parte de la puerta del refri del congelador tengo estas bolsas que me gusta reutilizar al igual que estos contenedores quedan perfectos para congelar tengo estos moldes para hielo o potes un vasito para agua o así y estos moldes para paleta por aquí tengo salsa katsu agua porque no debe de faltar agua fresca para preparar agua de sabor o para tomar así tal cual tengo leche en esta ollita tengo un poquito de mole que me quedó aquí abajo tengo tortillas por aquí tengo jamón margarina y estos son chiles chipotle este galletas que me voy comiendo poquito a poquito aunque a veces mi hijo me hace trampa y cuando vengo a ver ya no hay nada por aquí abajo tengo este plato que tiene pollo deshebrado que piensa hacer unos caquitos dorado y bueno aquí tengo también el contenedor del tomate por aquí tengo media crema aquí se alcanza a ver un puré de tomate aquí atrás tengo unos dulces y por aquí tengo un poquito de arroz y unos nopalitos aquí abajo hay tomate picado lechuga picada tengo gelatina queso zanahorias en escabeche que me encantan aquí atrás se observa un botecito de yogur de manzana tengo el traste con mi cebolla tengo piña picada pollo voy a preparar también tengo otras leches que no estoy usando y ya aquí en la frutera en la frutera tengo tomate limones que ya me quedan bien poquitos aquí en esta bolsita tengo cebolla zanahoria y papa es lo que tengo aquí y aquí en la puerta me quedan solo dos huevos tengo una salsa de chile de árbol que está súper rica aquí es el área donde tengo mermelada maple vainilla este tonificante que está súper rico así frío queda genial también tengo estos sobrecitos de chamoy que luego traen las manzanas también tengo por aquí unos bombones huerfanitos porque estos nadie los ha querido comer ya tienen un rato ahí yo creo que ya los voy a tener que desechar también tengo una maseca harina y ahí abajo tengo apio una botellita para jugo y unos vasos y para este tag quiero nominar a mi amiga Lau del canal mamá de 3 espero se anime a realizar el vídeo y bueno si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y regalarme un like nos vemos en un siguiente cuídense mucho bye bye